Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, amigos de la prensa. Efectivamente, el día de hoy, el Ministerio Público, en su cruzada sumamente sistemática, muy profesional, muy adaptada no solamente a la Constitución y a las leyes, sino a un plan estratégico, quiero destacarlo, a un plan concebido desde que asumimos este Ministerio Público hace un poco ya más de dos meses. Hemos querido avanzar siempre informando a la opinión pública, informando a la sociedad venezolana de avances de carácter judicial, de avances de carácter jurídico-legal, que implica, en el presente caso, el desmantelamiento de una trama de corrupción, esta vez ocurrida, lamentablemente, en Baribén. Como sabemos, Baribén es una filial de PDVSA. ¿A qué se dedica? Se dedica a la adquisición de materiales y equipos que se utilizan para procesos de exploración y extracción de petróleo y gas natural. Ocurrió que, como hemos señalado de manera conjunta, el Ministerio Público actúa, en este caso, con gerencias de seguridad interna, auditorías internas, en este caso, con el cuerpo auxiliar que nos ha venido acompañando en esta materia, con funcionarios del DGCIN, arrojó esta investigación conjunta con el Ministerio Público un sinnúmero de irregularidades en procesos de compras en esta filial de PDVSA. Se encontraron, por ejemplo, algo que se ha venido repitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la faja petrolífera de Orinoco. Altas tasas de sobreprecio, tanto en los contratos en bolívares como en los contratos en dólares. En este caso, ya lo hemos explicado, ocurre que cuando se habla de este tipo de empresas mixtas, muchos de los contratos, o su gran mayoría, se da en moneda extranjera. Entonces, solo entre enero y septiembre de este año, se produjeron, para que tengan ustedes una idea, 1.317 alertas de sobreprecios en bolívares, y 76 de sobreprecios en dólares. Estos sobreprecios oscilan entre, calculen lo que voy a decir acá, entre el 100% y el 98.000%. Los montos objetados superan los 10.000 millones de bolívares en moneda nacional, y los 119 millones de dólares en moneda extranjera. Estos sobreprecios aparecen recurrentemente, aparecen vinculadas a las mismas empresas. En algunos casos, se ha contratado con empresas que ni siquiera califican. Voy más allá. Empresas que ni siquiera tienen registro fiscal. Las llamadas empresas de monedero, de coala, de billetera, porque ni siquiera llegan a ser empresas, no son empresas. Y entonces, obviamente, esto tiene que determinar una responsabilidad penal a los sujetos que hasta este momento pudieran ocurrir nuevas detenciones, aparecen como responsables. Se ha utilizado igualmente de manera indiscriminada la figura de la adjudicación directa en las procuras. Sabemos que pueden existir en casos puntuales las adjudicaciones directas, pero no puede ser esta la norma. Todo lo cual, pues, como hemos dicho anteriormente en otra comparecencia, le ha generado daños patrimoniales al país que van a tener un alcance. ¿Cuál va a ser? La incautación de bienes que anunciaremos en su debido momento más allá de las aprehensiones. Yo quisiera destacar que en esta trama particularmente se vincula o se incluye el caso del ciudadano Roberto Rincón. Hizo una fortuna estimada en miles de millones de dólares a través de contrataciones con sobreprecio mediante empresas como Tradequip. Haciendo una pesquisa a este ciudadano y a esta empresa hemos podido llegar a esto que he mencionado. Hago una reflexión pública. Este ciudadano Roberto Rincón se encuentra bajo la figura de testigo protegido en los Estados Unidos de América. Dentro de poco va a salir en libertad. Pero los millones de dólares que vulgarmente se palió, se robó a la nación venezolana tiene que ser repatriado en nuestro país. para nosotros eso va a ser un punto de honor en los trámites correspondientes porque no puede ser que él llegue haga todo esto que estamos mencionando convenga con las autoridades judiciales estadounidenses y luego logre una libertad como si no ha pasado nada. Por lo tanto, por esto que he señalado tenemos hasta el momento tres detenidos que fueron atendidos hace unas horas por funcionarios de la dirección de contra de la dirección general de contrainteligencia militar DG5 y me refiero al presidente de Bariven está detenido el presidente de Bariven Francisco Antonio Jiménez Yusti es el principal responsable Joaquín Ernesto Torre Velázquez gerente de servicios técnicos Javier Alexander Sosa Diluvio analista de compras se encuentran en este momento aprendidos ya los delitos a los cuales se le imputa a todos los ciudadanos son asociación para delinquir peculado los opropios contratos funcionarios con contratistas y evasión de procesos licitatorios yo quisiera y es el momento si me permiten muy brevemente rendir un balance el país así lo lo reclama y debo decir que el pasado lunes tuve una reunión con el ciudadano jefe de estado presidente Nicolás Maduro que nos ha dado un respaldo pleno y nos ha solicitado y nos ha solicitado incluso un plan nacional integral sobre esta materia que tenga que ver con la prevención que tenga que ver con la educación que tenga que ver con la formación que tenga que ver obviamente con seguir avanzando en temas de justicia con temas de coordinación involucrar al mayor número de entidades en esta lucha toda la sociedad completa en esta lucha y creemos que a partir de ese de esa reunión realizada con ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro el pasado lunes y la respuesta a los resultados que va a ocurrir con este plan nacional que alcanzaría todo este año 2017 el año 2018 vamos a poder avanzar mucho más ser más no solo contundentes sino abarcar no solo la parte de justicia sino la parte formativa la parte de educación en valores y ahí comprometemos toda la fuerza del pueblo ciudadano para ello pero el balance es el siguiente quiero hacer un balance general de lo que hemos logrado en un poco más de dos meses que no logró lo voy a volver a repetir no lo logró porque las estadísticas están ahí más de 10 años de la gestión pasada yo diría que son más de 10 años porque la gestión pasada se involucró incluso en la anterior porque la titular de la gestión del Ministerio Público fue como se sabe directora de actuación procesal en una gestión pasada a la que ella tuvo entre el año 2007-2014 pero es increíble la propia gente nota el cambio que debe ser difundido y de los resultados la gente pudiera preguntarse bueno y esto no ocurrió en los 10 años pasados en los 5 años pasados ocurría pero el Ministerio Público no se atrevía no tuvo el coraje no tuvo la voluntad institucional de desmantelar estas bandas que le hacían un grave daño al país ¿por qué? y lo voy a decir nuevamente porque tenían un brazo ejecutor que era un bufete entre otros bufetes el de Parra Saluso dedicado a extorsionar empresarios dedicado a extorsionar empresas las cuales llamaban previamente le abrían una investigación pero no tenía impulso procesal y las pocas investigaciones que se hacieron eran casos muy puntuales que no avanzaban porque bueno aquí están las listas voy a mencionarlas con solo dos meses de gestión nuestra en este Ministerio Público hemos logrado 16 detenidos en la trama de corrupción de Petro Zamora estoy hablando solamente del desfalco del daño a la industria petrolera no me estoy refiriendo a otros delitos ojo ni a Cadiricencoex ni el combate a drogas ni delitos que tienen que ver con todo lo que establece el Código Penal en materia de delitos comunes no solamente me estoy refiriendo al daño causado en la industria petrolera 16 gerentes y funcionarios de Petro Zamora 6 de la mafia que tiene que ver con PDV Samonaga vinculada a la devastación de casi mil vehículos para estos ser traficados ilegalmente en las calles del país 4 gerentes de Petro Piar 3 de Baribén 2 de PDV Sayagua esto nos da una cifra inédita hasta la fecha en un poco más de dos meses de 32 funcionarios entre ellos 5 altos gerentes de la industria petrolera que actuaron en contra del pueblo de Venezuela que actuaron en contra del patrimonio nacional estos altos gerentes hoy aprendidos entre dos se suman a los a los 32 que he mencionado que se encuentran en los sitios de reclusión del DGCIN en Caracas son Pedro León director ejecutivo de la faja petrolífera de Lorinoco Orlando Chacín presidente de la corporación venezolana de petróleo Francisco Jiménez lo acabo de mencionar presidente de Baribén Gustavo Malavé director ejecutivo de la división occidente PDVSA y Juan Carrillo Martínez subdirector de producción occidente que hasta el momento son los más altos mandos de nuestra industria petrolera que actuaron al margen de la ley en contra de sí mismo en contra del país en contra de la constitución paralelo a esto ocurrió también el desmantelamiento de una red de extorsión vinculada a PDVSA Carabobo me estoy refiriendo a esta semana esto acaba de ocurrir entre lunes y miércoles nos referimos a personas que se dedicaban a llamar a empresas contratistas de PDVSA y aquí yo quiero destacar que es muy bueno las denuncias de empresarios honestos decentes que son extorsionados en este caso por funcionarios o gerentes de la industria petrolera o de cualquier otra industria actuaban en nombre del presidente de la empresa de manera ilícita fraudulenta para exigir pago de comisiones del pago de facturas pendientes en bolívares o en dólares en este caso en este caso la llamada la hacía una persona que se identificaba como Linda Colmenares que decía ser ella decía ser funcionaria de PDVSA La Campiña calculen que esta persona contactó a más de 100 empresas a nivel nacional con datos precisos de deuda montos fechas fotos de carga de pago por parte de PDVSA una vez establecido el contacto exigía a esta persona que se le pagara una comisión del 6 al 8% del pago total de cada empresa con la amenaza de no hacer ese pago ilegal de bloquearla del sistema si no accedían a ese pago indebido resultó ser que Linda Colmenares era el nombre verdadero de Yarixa del Carmen Marín Peña funcionaria de PDVSA las personas que aportaron los datos ¿verdad? concernientes a esa empresa que estaban siendo extorsionadas resultaron ser igualmente dos funcionarios de PDVSA Yagua las personas que le aportaban repito estos datos a esta ciudadana eran personas que resultaron ser funcionarios de PDVSA Yagua en tal sentido en esta lamentable situación con el apoyo de la Policía Nacional Anticorrupción ¿verdad? y el SEBIN se hicieron las aprehensiones de los ciudadanos esto ocurrió el 30 de octubre Yarixa del Carmen Martín Peña Mauren del Pilar Hernández Medina funcionario de PDVSA Yagua trabajaba en la gerencia de auditoría y Juan Eduardo Abascal Urdaneta funcionario de PDVSA Yagua en la gerencia de finanzas los delitos imputables son extorsión agravada y asociación para delinquir obviamente las investigaciones continúan en esta materia Ustedes saben que nosotros hace unas horas habíamos anunciado que íbamos a solicitar la extradición de Nervis Villalobos Javier Alvarado y Rafael Reiter Quiero decir que estos en el caso de Villalobos y Alvarado tenían aquí abierto un MP en base a denuncias que se realizaron en este caso por el consorcio El Sitio en ocasión de la construcción de una planta termoeléctrica generadora de electricidad contratada por Corpoleg se hicieron algunas actuaciones relevantes al respecto pero que culminaron finalmente con el desistimiento por parte del Ministerio Público de esta causa en tal sentido nosotros estamos en este momento trabajando para solicitar en este caso a España la extradición de estos tres ciudadanos quiero recordar que en el caso del ciudadano Rafael Reiter estaba siendo investigado por extorsión a empresarios y estuvo en el año 2004 detenido en el Dijecín igualmente y ya de manera conclusiva quisiera destacar luego de esta breve explicación que todo esto que nosotros estamos trabajando tiene un norte el norte de devolverle al venezolano la confianza no solo en las instituciones democráticas que trabajamos en el sistema de justicia particularmente devolverle la confianza en el Ministerio Público en el equipo que me acompaña quien felicito nuestros directores generales la vicefiscal los fiscales superiores los fiscales con competencia nacional en materia en este caso concreto anticorrupción los directores de línea hasta el más modesto trabajador de esta institución que se está transformando reestructurando que nosotros vamos a hacer todo lo que el pueblo todo lo que la constitución manda en función de que estos delitos no queden impunes y siento que vamos por el camino correcto porque tenemos mucho menos de 100 días en este cargo y es obvio es muy contundente es muy visible que los resultados la gente tiene que hacer obras por sus resultados hablan por sí solos y ya es voz populi que lo que se ha hecho en menos de 100 días no se quiso hacer aquí en más de 10 años pero eso no nos motiva solamente a quedarnos en el corto plazo queremos profundizar esta labor sé que vamos a seguir avanzando con el apoyo de la nación venezolana este plan anticorrupción que avanzamos que comenzamos como una línea estratégica de trabajo del ministerio público se va a ver reforzado se va a ver reforzado puesto que estamos ya trabajando una propuesta por iniciativa ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro para que esto tenga un largo alcance que involucre repito no solo las instituciones democráticas de justicia del país sino la sociedad venezolana entera que debe entender y saber que en estos casos particulares ningún empresario ningún gerente ningún funcionario llega a una posibilidad de poder para dañar al otro yo siempre pongo este ejemplo para terminar aquí se clama muchas veces justicia porque se cometen delitos comunes y se piden incluso cadenas perpetuas se ha visto casos hasta de linchamiento porque un ciudadano cometió el error la falta el delito de hurtar un celular cuántas veces nos ha ocurrido que lo han linchado pero se ocultó se ocultó se mediatizó se quiso atenuar se quiso invisibilizar particularmente por omisión del ministerio público investigar este tipo de hechos que obviamente terminaron generando una sociedad de cómplices donde el que usted menos cree estaba incluido en una trama como esta donde corrompieron incluso funcionarios públicos que tenían una trayectoria previa de ser gente decente y nosotros vamos a seguir avanzando porque todos creo que nos merecemos esa esa justicia y esa lucha pregunta la ciudadana de TV a periodistas buen día me gustaría saber sobre las declaraciones que dio el día de ayer el proceso ante juicio de mérito con los que llaman a desconocer a las instituciones públicas a las instituciones del estado y también el presidente el día de ayer en sus declaraciones dijo que comenzaría a circular el billete de 100.000 bolívares me gustaría saber las acciones que tomará el ministerio público para garantizar que este billete no se desaparezca con las mafias que han querido traficar nuestro cono monetario muchísimas gracias bueno si efectivamente quiero concretar que el día de hoy recordemos que las solicitudes de antejuicio de mérito no se hacen de forma colectiva se hacen individualizadas personalizadas entonces el día de hoy hoy jueves el ministerio público solicitará ya formalmente la apertura de uno de esos antejuicios de mérito quedará entonces por parte del TCJ en su sala plena determinar en el tiempo prudencial que considere acordar lo solicitado por el ministerio público pero quiero destacar que la época en la cual un ciudadano revestido de impunidad revestido repito de impunidad para ser llamados de desobediencia no solo a la ley sino de desconocimiento a las instituciones y de instigación a otros a que delincan particularmente en este ministerio público se acabó porque ese no es el deber ser de un de una persona que se dedique a la política y no lo puede hacer alegremente y todas las veces que le dé la gana ocasionando ello como ocurrió entre abril y julio lamentablemente decenas de muertos y miles de más de mil heridos eso ocasionó un trauma enorme en la sociedad venezolana y estas personas creen que pueden seguir jugando con lo que ocurrió porque el ministerio público fíjense yo he tenido yo he estudiado estos temas yo los estudio trato de investigar de pedir información de cruzar datos y cifras es impresionante ver como aquí hubo una total impunidad para castigar los delitos de violencia en el caso de los crímenes de odio fue repugnante hemos tenido nosotros que judicializar ya con detenciones de eso vamos a hablar la semana que viene en caso de crímenes de odio gente que fue quemada acuchillada apedreada porque el ministerio público ni siquiera en casos como eso actuó y ni en otros muchos casos porque entonces algunos actores políticos se vieron en la aventura de continuar en esa cadena de hechos violentos bueno porque tenían la complicidad del ministerio público del antiguo ministerio público nosotros hemos dicho que así como estamos actuando y lo estamos demostrando con investigaciones objetivas independientes para de manera inédita ir a fondo en la lucha contra la corrupción llamada por algunos de cuello blanco yo la llamo corrupción de carácter doloso porque se hizo con premeditación con alevosía para dañar patrimonialmente a nuestra nación producir incluso un déficit fiscal yo pudiera tener esa tesis de que aquí la trama de corrupción en PDVSA significó trasegar todo ese dinero y colocarlo en bancos estadounidenses porque la mayoría de estas personas viven allá estamos adelantando otras investigaciones luego las anunciaré sobre delitos económicos pero todo esto siempre estuvo la impunidad ciudadana periodista esta vez no va a ser así y hoy ya en próximas horas estaremos entregando al TCJ la primera acción concreta sobre este tema para que efectivamente aquí haya orden porque la gente quiere paz ¿cómo es posible que si se convocan ya yo hablaba que en menos de 100 días dos elecciones pero vamos un poco más allá en un en casi si usted calcula entre julio y diciembre hay casi seis meses ¿verdad? en seis meses tres elecciones ¿cómo se puede eso llamar? eso se puede llamar búsqueda de participación de debate democrático de que todo se resuelva de manera pacífica y nadie tiene el derecho a sabotear algo como eso trabajando porque estamos vean ustedes sobre el caso particular del día de hoy que me reservo el nombre por razones obvias porque estamos ya a la espera de entregar el documento en próximos minutos la persona venía siendo el protagonista visible de los llamados a matar en las calles a crear ingobernabilidad a caos ¿qué significa eso? explíquenme ustedes que alguien aquí defienda y diga que eso es democracia entonces hay una contumacia aquí se creyó que eso podía pasar impunemente y nosotros sentimos que no solo debe haber una investigación que es lo que estamos solicitando de manera formal ¿en base a qué? a un a un MP aquí hay un MP abierto por denuncias de adolescentes contra personas que los incitaron a matar y a cometer crímenes o sea ah pero qué sorpresa ese MP quedó lo engavetaron tuvimos nosotros que reabrirlo porque no tuvo un solo impulso procesal por lo tanto pues eso va a ocurrir ahora y en su momento pues el TCJ informará como debe ser oficialmente al respecto en relación al cono monetario las respuestas han sido contundentes el decomiso supera como ya se sabe casi los 2.500 millones de bolívares que van a una cuenta formal que abrió el Ministerio Público para que ese dinero tenga un flujo y posteriormente culminar las investigaciones pasen a manos del Tesoro Nacional gerentes de banco que aparezcan involucrados en estos hechos funcionarios policiales que aparezcan involucrados en estos hechos lamentablemente la justicia los va a alcanzar porque tampoco podemos jugar con el dinero del pueblo que es trasegado y traficado para cobrar comisiones en su reventa o pasado a la frontera para ser lavado y convertido quien sabe en qué muchas gracias bien gracias gracias Gracias.